Una vez más amigos, desde la ciudad de Cannon Beach, podemos ver esta vista y apreciar la playa, Cannon Beach, Oregon, apreciamos la playa, las rocas, las montañas, una pequeña roca allá, y otra más por acá, no se mira muy bien, pero por el sol no la puedo mirar, pero creo que está ahí, no sé qué sea, parece una piedra, parece una estatua, pero bueno, a esas se las dejamos a ustedes para que lo averigüen, y podemos apreciar la playa, el mar, y poco a poco vamos a mirar todo aquí, esto es una vista panorámica, completamente panorámica, el pasto, las olas del mar, la naturaleza, unos papalotes en forma de aves, y aquí podemos apreciar, seguir apreciando, así que podemos ver la piedra grandota, con el agua alrededor, todo esto desde aquí, desde al sur de Seaside, se encuentra este lugar, un poquito antes de llegar a Washington, todo esto para ustedes, y exactamente estoy aquí en la calle Ocean, en inglés, Ocean, y la Madison, la Madison, y la Ocean, la calle Ocean, por eso es que podemos ver estas casas aquí, bueno, nos vemos en la otra, hasta luego. Gracias. Gracias.